Los días señores, yo no estoy morado, chiquen a su madre, con los dos colados. Los días señores, yo no estoy morado, chiquen a su madre, con los dos colados. El mono de alambre, el mono de alambre, el mono de alambre, el mono de alambre. Los días señores, yo no estoy morado, chiquen a su madre, con los dos colados.